Nosotros queremos el 100% de lo que es la apertura. Sin embargo, exactamente, estamos ahorita partiendo de lo que más podamos apoyar. Estamos hablando de un 90%. La expectativa era que el 90% de las 261.000 escuelas públicas de nivel básico en el país abrieran sus puertas. Así lo dijo la semana pasada Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública Federal. La realidad la ajustó a la baja. Solo 119.467 escuelas abrieron según cifras oficiales presentadas hoy, es decir, el 45.7%. 30 estados iniciaron ayer el ciclo escolar 2021-2022. Una vez más, según la cifra oficial, solo Baja California Sur y Sinaloa no lo hicieron por los efectos del huracán Nora en sus territorios. La semana que viene podrían unirse al concierto nacional. Sobre el número de alumnos que volvieron a sus escuelas, la cifra preliminar dada a conocer hoy por la propia secretaria Delfina Gómez es de 11.426.000 estudiantes. ¿Es mucho o es poco? 45.7% de toda la matrícula. Casi la mitad de los 25 millones de alumnos en preescolar, primaria y secundaria. Esta semana, advirtió la Secretaría de Educación Pública, se estarán confirmando estos datos y se sabrá en definitiva si el miedo al coronavirus paralizó la intención de regresar a clases o motivó una nueva normalidad escolar. Ni cercanos los datos a los que esperaba la Federación, pero bueno, entendemos que es el comienzo y que esto irá avanzando paulatinamente. Gracias. Gracias.